Hola, mi nombre es Esther García y como decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales tengo el placer de daros la bienvenida e invitaros a conocer nuestra misión, nuestros valores y las opciones que la Universidad Isabel I os ofrece para continuar vuestra formación en ámbitos como la educación, la historia o el periodismo. Nuestra misión es formar profesionales integrales que se conviertan en agentes de cambio para el desarrollo de su entorno y traducimos esa misión en planes de estudios que respondan a las necesidades de la sociedad haciendo énfasis en la innovación, la interdisciplinariedad y el fortalecimiento de la competencia digital, siempre en el marco del compromiso social. En concordancia con el modelo pedagógico de la Universidad Isabel I, nuestros programas incorporan las últimas tendencias en educación y desarrollamos los procesos de aprendizaje con atención personalizada y metodologías que respondan a las diversas características y condiciones de los estudiantes. En cada curso, revisamos y actualizamos los contenidos y diseñamos actividades contextualizadas en la realidad de cada profesión y dirigidas a la activación del pensamiento crítico, a la solución de problemas y a la comprensión de las bases teórico-prácticas que permitirán a los egresados afrontar los retos que plantea la sociedad actual. Si tu vocación o tus intereses profesionales se centran en el ámbito educativo, nuestra facultad te abre las puertas en dos grados y cinco másteres oficiales. El grado en educación infantil y el grado en educación primaria te forman y te habilitan para ejercer el magisterio en cada una de estas etapas, tanto en centros públicos como en concertados y privados. Pero también te abren otras opciones. El grado en educación infantil te prepara para desarrollar contenido en editoriales especializadas, para elaborar material divulgativo, para la investigación educativa y para desarrollar tu actividad en animación sociocultural, en proyectos de atención a la infancia y atención familiar, en apoyo escolar o en actividades extraescolares, entre otras posibilidades profesionales de este mundo. El grado en educación primaria te abre vías para el ejercicio profesional en centros culturales, escuelas-taller, casas de oficio, programas oficiales de extensión educativa y en el diseño y desarrollo de materiales educativos. Además, puedes especializarte en alguna de las cuatro menciones habilitantes, pedagogía terapéutica, audición y lenguaje, lengua extranjera inglés o educación física. Nuestros másteres, por otro lado, te ofrecen una variedad de opciones. El máster universitario en diseño tecnopedagógico te capacita para el diseño y aplicación de estrategias metodológicas propias de la modalidad e-learning, lo que te abre oportunidades profesionales en el diseño instruccional y o tecnopedagógico, en el desarrollo de recursos de aprendizaje virtual, en la auditoría de cursos, programas y asignaturas online, en la puesta en práctica de todo tipo de cursos formativos a través de la metodología propia de esta modalidad, en la producción de contenidos digitales y recursos hipermedia, así como en la gestión, organización, diseño y evaluación de entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje en los sectores educativos, editorial y empresarial. En general, te prepara para desarrollar los procesos educativos a través de las tecnologías. El máster universitario en neurociencia y educación te proporciona las bases metodológicas para aplicar la neurociencia en contextos escolares y para una futura carrera investigadora. También te ofrece herramientas que puedes aplicar como docente experto en procesos neuropsicológicos y de aprendizaje, como orientador especializado en la detección de alteraciones de carácter neurológico, como especialista en la atención a la diversidad, como asesor en proyectos de neuroeducación y estimulación cognitiva, en servicios psicopedagógicos escolares y en servicios de inserción sociolaboral, o como orientador en gabinetes psicopedagógicos. El máster universitario en tecnología educativa y competencia digital docente te permite especializarte en el uso educativo de la tecnología desde un enfoque que prioriza los principios pedagógicos. El programa se orienta hacia la investigación, pero también te ofrece un conjunto de herramientas tecnológicas y didácticas que te permitan ejercer en centros educativos formales y no formales como docente experto en innovación educativa, coordinador de las TIC en entornos educativos, orientador de tecnología en centros de educación infantil, primaria y secundaria, asesor en tecnología educativa y diseñador y evaluador de contenidos educativos mediados por la tecnología. El máster universitario en enseñanza de español como lengua extranjera, o L como también se le conoce, supone que adquieras una base metodológica que te permita orientar la carrera tanto hacia la investigación como hacia la práctica docente y te abre las puertas hacia campos profesionales diversos como la docencia de L en centros internacionales, públicos o privados y en centros nacionales, la investigación de fenómenos lingüísticos relacionados con la adquisición de idiomas y el desarrollo editorial de materiales y métodos para el aprendizaje de español como lengua extranjera. El máster oficial en formación del profesorado te habilita para ejercer la profesión regulada de profesor en educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional y enseñanza de idiomas. Obtienes la acreditación necesaria en formación pedagógica y didáctica para el ejercicio de la profesión docente en centros públicos y privados. Desde una perspectiva holística y sistémica de la educación, este máster vincula la acción formativa e investigadora a las necesidades del sistema educativo, transmite la necesidad de colaboración entre todos los agentes que componen la comunidad y estimula la cooperación entre el profesorado y el entorno social. Todo esto en el ámbito educativo, pero si tu vocación o tu pasión se orienta hacia otras disciplinas en el campo de las humanidades, nuestro grado en Historia, Geografía e Historia del Arte te ofrece una formación holística sólida en estos tres ámbitos temáticos globales tan fuertemente interconectados. El plan de estudios te proporciona una formación heterogénea y versátil que se combina con aspectos de las competencias comunicativas y digitales y te abre las puertas hacia el ejercicio de la enseñanza de la historia, las prospecciones, excavaciones y estudios arqueológicos, la investigación histórica y la gestión del patrimonio histórico y cultural. El grado en Periodismo, por otro lado, te ofrece una formación completa con una base humanística sólida que contribuya a desarrollar la capacidad crítica esencial para afrontar los continuos retos de la profesión y con los fundamentos teórico-prácticos actualizados según el paradigma que ha propiciado la digitalización, puesto que queremos garantizar el correcto desempeño del egresado en el mundo digital, no sólo en el llamado ciberperiodismo, sino en los medios de comunicación en general. El ejercicio profesional puede llevarte a ser redactor de información periodística en cualquier tipo de soporte, redactor o responsable de prensa o comunicación corporativa, periodista de datos, transmedia o de marcas, especialista en desarrollo de audiencia, consultor de comunicación o profesor universitario. Específicamente en el mundo digital, podrías ejercer como gestor de portales, editor de contenidos y gestor de comunidades online. Y con una visión humanista de la ciencia, nuestro máster universitario en divulgación científica responde a una necesidad social y académica esencial, interpretar, hacer accesible y socializar el conocimiento científico. La divulgación científica es, hoy más que nunca, una de las disciplinas más relevantes de la ciencia y la tecnología, porque actúa como puente que lleva los avances de la investigación al público en general a través de una comunicación eficaz. El máster te prepara para aplicar y desarrollar herramientas e instrumentos de transmisión del conocimiento con carácter socializador. En la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, somos un equipo. Directores, coordinadores, docentes y estudiantes, trabajamos para lograr un objetivo común, la formación integral de profesionales que respondan a las necesidades de la sociedad. Te invitamos a continuar tu formación y a desarrollar tus competencias profesionales como parte de este equipo. Aprender con metodologías que nos han arrojado evaluaciones positivas todos los cursos. Y a vivir la experiencia de formarte en una modalidad que cada día crece y se fortalece, el e-learning. Recuerda que la Universidad Isabel I es, ahora más que nunca, tu universidad online. Únete a nosotros. Recuerda que la Universidad Isabel I es, ahora más que nunca, tu universidad de la Universidad Isabel I es, ahora más que nunca, tu universidad de la Universidad Isabel I, ahora más que nunca, tu universidad de la Universidad Isabel I, ahora más que nunca, tu universidad de la Universidad Isabel I, ahora más que nunca, tu universidad de la Universidad Isabel I, ahora más que nunca, tu universidad de la Universidad Isabel I, ahora más que nunca, tu universidad de la Universidad Isabel I, ahora más que nunca, tu universidad de la Universidad Isabel I, ahora más que nunca, tu universidad de la Universidad Isabel I, ahora más que nunca, tu universidad de la Universidad Isabel I, ahora más que nunca, tu universidad de la Universidad Isabel I, ahora más que nunca, tu universidad de la Universidad Isabel I, ahora más que tu universidad de la Universidad Isabel I, ahora más